La defensa de Gary Trent Jr. fue lo que hizo que más se jugase fatal. Es un jugador perfecto al lado de Lillard. Es curioso porque Gary Trent Jr. es un jugador que por lanza a mí me parecía que de verdad tenía mucho potencial 3-and-D y que era un jugador que iba a ser sólido y tener impacto de verdad en defensa. Y en Toronto no acabó de funcionar en ese aspecto. Robaba balones pero en defensa dejaba bastante que desear. Pero tal vez ahora Milwaukee, primero cobrando un mínimo el veterano donde tiene que demostrar de verdad, ya no está cobrando lo que cobraba en Toronto, estará más centrado y se esforzará más. Pero tal vez en Milwaukee cuando su rol fundamental es de verdad, defiende con todo lo que tengas y luego en ataque solo vas a espaciar el campo y pórtate bien y ganarás dinero que es lo que te hace falta ahora mismo o lo que quieres ahora mismo. No sé, parece que le ha sentado bien una vez más. Vamos a ver cómo avanza la cosa. El nivel de esfuerzo del día 1 puede decaer pero está teniendo buena pinta.